Abre su boca, llénalo de fuerza, de energía, de vigor, oh Espíritu de Dios, Espíritu del gran yo soy, háblanos en esta noche, bendícenos a través del poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios bendiga a todos los santos, yo sé que ustedes están estado orando por esta noche, por la palabra, es una responsabilidad muy grande predicar un día como hoy, ya que no es un mensaje común, es un mensaje profético. Amén. Ayuden allí a que todos estén quietos, vamos a venir al nido, todos. ¿Estamos contentos, sí o sí? Pálpese así. Estoy en la casa de Dios el último día de este año. La misericordia de Dios me trajo hasta aquí. Mi corazón está agradecido al Señor porque Él es buena y su misericordia es para siempre. No me estoy presionando, sino tocándome. Dere un aplauso al Señor, amén. 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 Mis amados, no sé ustedes, pero yo amo la vida porque tengo al Señor. Cada vez que veo la claridad del sol, cuando entra por la ventana en mi casa, mi esposa sabe, le digo, no veo los días tan lindos, no quiero morirme nunca. Ella me dice, por allá es mejor, mi amor. Yo, sí, yo sé que sí, pero mientras llego allá, déjame disfrutar de la vida. Que él tiene al Señor es feliz, ¿no? Y el que es feliz quiere vivir más. Así que llegar al final de este año es un gozo indecible y nuestros corazones deben estar llenos de gratitud al Señor. Por eso estamos acá en la presencia del Señor. Ya Pastor Marcos oró por mí, pero quiero encomendarme al Señor. Padre, estamos en tu presencia en este momento. Te necesito, Dios. Para esto nadie es suficiente. La palabra de hoy tendrá trascendencia para este año y quién sabe si para muchos años. Solo tú lo sabes. Ayúdame a exponer los pensamientos de tu corazón con claridad, unción, sabiduría y poder. Que la unción de Jesús como profeta esté en mi boca y fluya la palabra como un río. Señor, que los corazones ávidos y hambrientos reciban la palabra con toda solicitud y que la palabra depositada en el corazón permanezca para siempre. Sobre todo engrandece la gloria de tu nombre y revela a tu Hijo esta noche como nunca. Que tu pueblo se deleite contemplando tu hermosura y tu santidad en tu casa en este día. Que este día, Señor, pase a ser un memorial porque tú nos marques con tu presencia y tu edificación. Gracias por ser tan generoso al dejarnos ver el último día de este año. Tú dijiste el año pasado en el mensaje profético que muchos comenzarían el año y no lo terminarían. Y así mismo fue. Políticos de renombre y hermanos, ministros y otros partieron con el Señor y otros pues pasaron a la eternidad sin Dios. Pero nosotros estamos aquí. No porque somos mejores que ellos, sino porque todavía tu propósito no ha finiquitado en nuestras vidas. No ha terminado. Por favor, ayúdanos a estar atentos, alerta, para vivir para ese propósito. Por favor, que lleguemos al final diciendo como Jesús, he terminado la obra que me diste que hiciste. O como el apóstol Pablo, he terminado la carrera y he guardado la fe. Así queremos llegar al final. Y cuando vivimos un día como este, el último en el calendario de este año, Dios, tenemos que reflexionar y ver tu bondad y tus huellas indelebles en nuestras vidas. Y también no podemos evitar mirar el futuro con esperanza. Sabiendo que tenemos una cita contigo en el reino de Dios. Y aguardamos la manifestación del gran Jesús, nuestro Salvador. El Espíritu y la esposa dicen, ven en esta noche. Recordamos la promesa y la esperamos con todo nuestro corazón. Ven Señor Jesús, no tardes. Por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dar un aplauso al Señor. Siga aplaudiendo. Bendígale. Los aplausos nuestros son las campanas que retumban. Anunciando que Rey viene. Amén. Que su venida está inminente. Que lo creemos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Muy bien. Hago una aclaración antes de entrar a la palabra. Un recuento. Sucede que en el año 2000. El Señor dijo reiteradamente que los años de este milenio iban a ser años proféticos. fue algo que fue entendido en general en la iglesia, vino a muchas mentes, las palabras de Oseas, dos días y al tercer día volverás a darnos vida. Y se habló del día tercero. Y se habló del día tercero, inclusive se escribieron libros acerca del día tercero, hablando de este milenio. Estamos en el tercer milenio. Dos mil años desde Cristo para acá aproximadamente. Este es el tercer milenio. Viene siendo el tercer día, si lo vemos así, que un día para Dios es como mil años y mil años es como un día. Entonces, el Señor nos dijo a nosotros que los años de este milenio son proféticos. Estamos en el umbral de los grandes acontecimientos proféticos. Estamos en la playa de la eternidad. Bienaventurados los que tienen ojos para ver, oídos, para oír el corazón, para entender. Y aquellos que tienen su vista puesta en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Nosotros hemos visto maravillas como casa profética, como casa sacerdotal. Hemos visto muchos acontecimientos anunciados por Dios cumplirse en estos 17 años, desde el 2000 para acá. Así que Dios ha usado estos años los números de la Biblia con sus diferentes significados. Y también ha usado los incidentes bíblicos que tienen relación con esos números. Y con estos textos o pasajes, Dios ha sustraído mensajes que nos dan enseñanzas y a la vez nos hablan proféticamente. Porque toda palabra de Dios, en último análisis, es profética. ¿Por qué? Porque hay dos palabras que usa el griego, que se traducen en castellano como palabra. Y es logos y rema. Ambas palabras o ambos términos se traducen palabra, refiriéndose a la Biblia, la palabra escrita. A veces es muy difícil cuando leemos el griego poder hacer una diferencia entre estas dos palabras. Pero hay una connotación de cada una que nos ayuda a diferenciar. Por algunos textos podemos mirar que logos es la palabra escrita y rema es la palabra iluminada. Es la palabra que el Espíritu Santo toma del logos y la hace aflorar a la mente en un momento de necesidad para que esa palabra nos ayude. Por ejemplo, en el desierto, cuando el diablo tentaba a Jesús y le decía, si eres el Hijo de Dios o por cuánto eres el Hijo de Dios, di que estas piedras o estas piedras se convierten en pan. Jesús, en ese momento, fue iluminado por el Espíritu. Y el Espíritu le trajo la palabra de Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra y en el griego traduce de toda rema que sale de la boca de Dios. Usa la palabra rema, pero a la vez fue un rema porque Jesús tomó el logos, la palabra escrita. Y el Espíritu se la trajo a la mente en ese momento. Y en ese momento la palabra fue profética porque sirvió para anunciar algo. Porque la profecía no solamente anuncia el futuro. Profecía, según Pablo, la profecía tiene tres funciones. La profecía consuela, exhorta y edifica. Cuando hay cualquiera de las tres cosas a través de la palabra, hay profecía. En último análisis, cuando predicamos y aplicamos la palabra, estamos profetizando. Porque la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios se cumple? Por eso hay que vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que aquí no estamos dándole vuelta a una bola, un globo, o haciendo tantas cosas que hacen los brujos para tirando los dados. O haciendo otras cosas para buscar el futuro. No es tanto nuestra intención anunciar el futuro, sino que nosotros sepamos lo que Dios quiere decirnos este año para nosotros. Que Dios nos dé una guianza este año. Que Dios nos anuncie o que nos exhorte, nos edifique, nos consuele. Y eso es lo que va a hacer a través de la palabra en este momento. Hemos visto maravillas en estos años como la palabra se ha cumplido. A veces en el mismo día, el mismo día, hemos profetizado en la noche del 21 y al día siguiente ya se ha cumplido parte de la palabra. Y espero que así sea. Amén. Muy bien. Estamos en el año 1900, digo, 2017. 2017. Gloria a Dios. Termino el año sin equivocarme. Muy bien. Estamos en el 2017. No, el que viene quiere decir. Estamos a dos horas del 17. Pero vamos a decir así. Pronto viviremos el principio del año 2017. Muy bien. Así que olvidémonos del 2000 y pensemos en el 17. Dios nos habló en el año 16. Y fue el año de lo ilimitado, lo infinito. Año de lo completo. Y vimos muchas cosas cumplirse este año. El número 17 en la Biblia es un libro, es un número muy importante. De un significado muy profundo, muy amplio. El 17 es la suma de 10 más 7. Ambos números están en la lista de los números perfectos. Si 17 es la suma de 10 más 7, significa que los significados de ambos números hacen más intenso el significado del número 17. Y son dos números, ya dije que son números perfectos. El número 10 es el número del orden divino, del perfecto orden divino. O de la perfección del orden divino. Y ese es el 10. El 7 es el número perfecto con relación a lo espiritual. Es la perfección espiritual. El 7 significa perfección espiritual. El 10 es perfección ordinal, o sea, del orden de Dios. Así que al sumar los dos números, hay que sumar los significados de ambos números. Y eso es lo que encontramos en el número 17. Voy a hacer un repaso del significado de estos números para que nosotros podamos entender. Y después vamos a ver lo que la Biblia enseña. En hebreo, la palabra 7 es la palabra Sheba, o Sheba. Procede de la raíz Saba, o Sabat. Significa estar lleno o satisfecho. ¿Qué yo dije? Estar lleno o satisfecho. Esa es la misma palabra 7 en hebreo. Significa estar lleno o satisfecho. Tener suficiente de. A lo que se refiere a cualquier cosa. Repito. Estar lleno o satisfecho. Tener suficiente de. De ahí el significado de la palabra 7. Esté dominado por esta raíz. Porque en el séptimo día Dios reposó de la obra de la creación. La obra de la creación estaba completa. Dice la Biblia. Y era buena y perfecta. Dios vio todo lo que había hecho. Y dice que era bueno en gran manera. Dios aprobó cada día de la creación. En el primer día dijo es bueno. En el segundo es bueno. Y dijo seis veces es bueno. Después que hace el hombre y termina. Le da un vistazo a toda la creación. Y dice es bueno en gran manera. Y Dios expresó satisfacción. Su corazón estaba lleno. Porque. De el caos. De la anarquía que había. Había hecho todo el orden. Y todo lo vio. Perfecto. La obra estaba completa. Era buena. Y perfecta. Nada se podía añadir. Ni quitar. Sin perjudicar lo que se había hecho. Así que no faltaba nada. No se puede añadir nada. Ni quitar nada. La obra era completa. Todo estaba lleno de hermosura. De estética. Y de perfección. Y de ahí. Viene el significado. De la palabra siete. Dice. Dice que. En seis días. Hizo Dios los cielos y la tierra. En el séptimo. Descansó. Entonces. De ahí la palabra. Shabbat. Que significa cesar. Desistir. Reposar. Y la palabra. Shabbat. O sabat. Que es la palabra. Sábado. O reposo. Así que la palabra siete. Y la palabra sábado. Tienen. Tienen. Una profunda relación. Son. Son como una palabra. Derivada. Primitiva y derivada. No. Una se deriva de la otra. De ahí que el siete. Representa la perfección. Y plenitud. De todo. Que dije. Representa. La perfección. Y la plenitud. De todo. Todo lo que está relacionado. Con el siete. Al final de cuenta. Está. Representa. Lo que está completo. Lo que es pleno. Lo que es. Perfecto. Cuando se refiere. Por ejemplo. Al tiempo. En el caso del sábado. Que Dios. Lo puso. Con un memorial. De su creación. Por ejemplo. Vamos a. A mirar esto. Vengan conmigo. Al libro del Génesis. Capítulo. Al final del uno. Vamos a estudiar. Primero la Biblia. Antes de sustraer. Las enseñanzas. Muy bien. Dice el treinta y uno. Uno treinta y uno. Del Génesis. Y Dios. Dio todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno. En gran manera. Y fue la tarde. Y la mañana. Del día sexto. Escuchen ahora. El dos uno. Fueron pues acabados. Los cielos y la tierra. Y todo el ejército. De ellos. Y acabó Dios. En el día séptimo. La obra que hizo. Y reposó. El día séptimo. De toda la obra. Que hizo. Y bendijo Dios. Al día séptimo. Y lo santificó. Porque en él reposó. De toda obra. Que había hecho. En la creación. Así que. Eso es lo que significa el siete. Consumación. Reposo. Lo que está completo. Plenitud. Ese es el significado. Del siete. El diez. En cambio. El diez. Nos habla en la Biblia. De. El orden divino. La perfección. Del orden. Divino. Es el número diez. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo. Noé. Completó. La obra. Antidiluviana. En la décima generación. La Biblia dice. Que desde Adán. Hasta Eno. Perdón. Hasta Noé. Desde Adán hasta Noé. Hubo diez generaciones. Y venida. La décima generación. Número diez. La décima generación. Vino el diluvio. Vino el juicio sobre la humanidad. Hubo. Se completó el orden de Dios. En cuanto al juicio. Universal. Los diez mandamientos. Por ejemplo. Diez. Contienen todo lo necesario. Y no más de lo necesario. Tanto en cuanto a su número. Como en su orden. Toda demanda. O completa demanda moral. Para el hombre. Se encuentran los diez mandamientos. En el orden de Dios. Ahí Dios expresa. Su orden. En cuanto. A lo moral. A lo que Dios demanda. Del hombre. Como dije. Los diez mandamientos. Contienen toda demanda moral. No le falta. Ni le sobra. Los diezmos. Por ejemplo. Que son diez. Las décimas. Que son de Dios. Representan. La totalidad. De lo que. Debía. El hombre a Dios. Dios es el dueño. Del oro. De la plata. Del mundo. Y su plenitud. Los diezmos. Representan. La totalidad. De lo que. Del deber. Del hombre. Para con Dios. En el. En el. En el aspecto. De la economía. El orden. Económico. Se puede decir así. El orden. Que Dios. Establecido. En lo económico. De que el hombre. Debe. De dar las décimas. Lo que él había. Ha santificado. Para él. Muy bien. Las diez plagas. En Egipto. Fueron diez plagas. Eran representativas. Del ciclo completo. De los juicios. De Dios. Sobre Egipto. Por ejemplo. En Éxodo. Nueve. Catorce. Dice. Yo enviaré. Todas. Mis plagas. Podía mandar. Once. Doce. Quince. Pero Dios mandó. Diez. Y él dice. Yo enviaré. Todas. Mis plagas. En Éxodo. Nueve. Catorce. Todas. Mis plagas. Las diez rebeliones. De Israel. En el desierto. Números. Catorce. Veintidós. Me han tentado ya. Diez veces. Y no han oído mi voz. Números. Catorce. Veintidós. Ahí. Marcan. La serie. Completa. De la perversión. De Israel. Otro ejemplo. El poder mundial. Del anticristo. Que comprende. En los diez reinos simbolizados. En los diez dedos. De los pies. De la imagen. Del sueño. De Nabucodonosor. En Daniel. Dos cuarenta y uno. Vio la imagen. Que representaban. Los reinos de la tierra. Babilonia. Persia. Grecia. Roma. Y los pies. Tenía los diez dedos. Y allí. Nos habla de diez naciones. Pero también. Tanto en Daniel. Como en el Apocalipsis. Habla. De los diez cuernos. De la cuarta bestia. Y habla entonces. De diez cuernos. Fíjense ustedes. Cómo. El diez expresa. El orden. Divino. La perfección. Del orden divino. Los diferentes aspectos. Dependiendo. A lo que. Nos estemos refiriendo. A lo que se refiere a la Biblia. Por ejemplo. Las diez vírgenes. Representan. La totalidad. De lo que es. A la nación. De Israel. En distinción. Del remanente elegido. Que es la esposa. Nosotros. Cuando hablamos. De las diez vírgenes. Lo aplicamos a la iglesia. Pero Jesús. No está hablando. De la iglesia. Está hablando. De Israel. Porque. Las vírgenes. No eran la esposa. ¿Quién era la esposa? La iglesia. Es la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y la iglesia no fue la que durmió. La iglesia no fue la que cabeció. La iglesia. La que se iba a casar. Con el que viene. No. No. No eran las vírgenes. La costumbre. Hebrea. Las vírgenes salían a recibir al esposo. Que se va a encontrar con la esposa. Muy bien. Pero fíjense. Como. Le puse varios ejemplos. Le puse solamente un ejemplo del siete. En cuanto al sábado. Y a la creación. Que Dios vio todo perfecto. Todo lleno. Todo pleno. Para hablar de la perfección espiritual. Y como el día se representa la perfección del orden divino. Muy bien. Solamente era un ejemplo. Yo no me voy a concentrar tanto en eso. Sino. En. El significado de 17. Como lo usa la Biblia. Pero de ahí podemos sustraer enseñanzas. Como vamos. Como se juntan. Se suman. El significado de cada número. Del 10. Y del 7. Porque el 17 es la suma de los dos. Así que el significado de los dos. Se suma. Muy bien. Este año. En lo profético. Se va a juntar. El orden. Con la perfección divina. En lo espiritual. La perfección espiritual. Con el orden. Con la perfección del orden. Espiritual. O el orden de Dios. Muy bien. Ahora voy. A aplicar. Cómo. Voy a sustraer un mensaje. De lo que la Biblia revela. En cuanto al 17. Y ahí entonces vamos a. Aplicar la palabra. A lo que Dios quiere decirnos. Para. Para este año. Primeramente. Para. Comenzar. Quiero que. Ustedes. Vengan conmigo. Al libro de. Del Génesis. En el capítulo 37. Génesis. Capítulo 37. Voy a depender. De mis notas. Para algunas cosas. Hasta que vaya a aplicar. Porque no quiero que se pierda nada. De lo que estudié. Para compartirlo con ustedes. Génesis. 37. ¿Están conmigo? Muy bien. Leamos los versos. 1 y 2. Habitó Jacob. En la tierra. Donde había morado. Su padre. En la tierra de Canaán. Esta es la historia. De la familia de Jacob. José. Siendo de edad. De 17 años. Apacentaba las ovejas. Con sus hermanos. Y el joven. Estaba con los hijos. De Vila. Y con los hijos de Zilpa. Mujeres de su padre. E informaba a José. A su padre. La mala fama de ellos. Aquí dice que José. Tenía 17 años. Para no alargar. Ni leer mucho. Todo el capítulo. Habla. De José. En su relación. Con sus hermanos. Habla de los sueños. Los próximos versos. Habla de los sueños. Que José. Tuvo. Y que compartió. Con sus hermanos. Y que eso. Despertó en ellos. El celo. La envidia. En esos dos sueños. Ellos se postraban. Delante de él. Y eso naturalmente. Desató la ira. Y el odio. Hacia la persona de José. Entonces. Su padre. Estoy narrando. Lo que dice el capítulo. Para no leerlo todo. Su padre. Lo envía. A ver como estaban sus hermanos. Que estaban. Apacentando las ovejas. Cuando llegan allá. Ellos planifican. El mal contra él. Y lo venden. Como esclavo. A los amalecitas. Y llega a Egipto. En la joroba. De un camello. Y contaba. Con la edad. Diecisiete años. Muy importante eso. Diecisiete años. Más adelante. Dice. Que él tenía. Treinta años. Versículo veintiocho. Dice el veintiocho. No. Más adelante. Perdón. Perdón. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Cuarenta y seis. Cuarenta y uno. Cuarenta y seis. Muy bien. Y era José. De edad de treinta años. Cuando fue presentado. Delante de faraón. Rey de Egipto. Y salió José. De delante de faraón. Y recorrió toda la tierra de Egipto. Muy bien. A qué edad entró José. A los diecisiete años. Y a qué edad se presentó. Delante del faraón. A los treinta años. Quiere decir. Que pasaron trece años. La prueba de José en Egipto duró trece años. Número de rebelión. Ahí él llevó la rebelión de sus hermanos. Porque el rebelde no fue él. Sino sus hermanos. Muy bien. Pero graben que José entra a los diecisiete años. A la tierra de Egipto. Muy bien. Ahora. Continuemos el estudio. Vengan conmigo al capítulo. Al capítulo cuarenta y siete. Capítulo cuarenta y siete. Bueno. Les voy a la biblina. Sustancia que se sustrae de la biblia. Que no es una droga. Biblina. No es cocaína. Ni cafeína. Sino biblina. Muy bien. ¿Lo tienen ya? Capítulo cuarenta y siete. Del. Del génesis. Versículo veintiocho. Dice. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Diecisiete años. Y fueron los días de Jacob. Los años de su vida. Ciento cuarenta y siete años. ¿Cuántos años duró en Egipto? Diecisiete años. Muy bien. Deme otra atención acá. José. Que es el que introduce el propósito de Dios en Egipto. Dios en su providencia. Como el mismo José lo interpretó. Ustedes. Quisieron hacerme daño. Dijo a sus hermanos. Pero Dios ha usado esto para preservación de pueblos. José entendió el propósito de Dios. En el propósito de Dios. José es el instrumento. De la soberanía de Dios. Para introducir a la nación. A Egipto. Para que luego. Haya un éxodo. Para él mostrar su poder. Siglos después. Humillar la soberbia del faraón. Y que hubiera una redención. Porque si no hay esclavitud. No hay redención. Y si no hay redención. No hay tipología. Para entender la obra de Cristo. Así que la soberanía de Dios. Lo que antes fue escrito. Para nuestra enseñanza. Fue escrito. Ahora nos surtimos. De los ejemplos. De la experiencia de Israel. Tanto en Egipto. Como en el desierto. En Canaán. Para nosotros. Para nosotros. Entender el plan de Dios. Con nosotros. Y con las naciones. Pero José. Entra. A Egipto. A los 17 años. Y su padre. Sale. Muerto. En un ataúd. Embalsamado. 17 años después. Así que. Aquí comenzamos. A entender. Que el número 17. En la Biblia. Nos habla. De entrar. Y de salir. Diga conmigo. De entrar. Y de salir. El joven. Entra a los 17. El patriarca dura. 17. A mí. Dios me revela. Que la salida de Jacob. De Egipto. Era un anuncio profético. De que la nación. No iba a permanecer. En Egipto. Dios me revela. Estudiando este mensaje. Y esa es la primera vez. Que se me ocurre. Que la salida. De Jacob. De Egipto. Era un testimonio. De que la nación. No iba a permanecer. En Egipto. Sino que iba a salir. De Egipto. Porque la unción. Viene por la cabeza. La entrada. Del patriarca. A esa tierra. Para cumplir. El propósito. De Dios. Entró. Y duró. 17 años. Pero al salir. Estaba haciendo. Una señal. Diciendo. Ustedes. No se van. A quedar. En Egipto. Yo. Voy a hacer una señal. De que ustedes van a salir. Y el cuerpo. De Jacob. Era un presagio. Era un anuncio. De que Israel. No iba a permanecer. En esa tierra. José entra. A los 17. Jacob. Dura a 17. Y sale a los 17. Graben eso. Ya lo tiene. Muy bien. Vengan conmigo. Ahora de nuevo. A Jeremías. Capítulo 32. Capítulo 32. Lo tienen. Comencemos con el 6. Para que entendamos. Jeremías. 32. 6. Dijo Jeremías. Palabra de Jehová. Vino a mí diciendo. Y aquí que. Anamel. Anamel. Hijo de Salúm. Tu tío. Viene a ti diciendo. Cómprame mi heredad. Que está en Anatot. Porque tú tienes derecho. A ella. Para comprarla. Y vino a mí. Anamel. Hijo de mi tío. Conforme a la palabra de Jehová. Al patio de la cárcel. Y me dijo. Compra ahora mi heredad. Que está en Anatot. En tierra de Benjamín. Porque tuyo es el derecho. De la herencia. A ti corresponde. El rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí. Que era palabra. ¿De qué? De Jehová. Compré la heredad. De Anamel. Hijo de mi tío. O sea. Mi primo. La cual estaba en Anatot. Y le pesé. El dinero. 17. Ciclos. De plata. ¿Cuántos? 17. 17 ciclos de plata. Muy bien. Ahora vamos a ver. Lo que sigue diciendo. Y escribí la carta. Y la sellé. Y la hice certificar. Con testigos. Y pesé el dinero. En balanza. Y tomé luego. La carta de venta. Sellada. Según el derecho. Y costumbre. Y la copia abierta. Y di la carta de venta. Baruc. Hijo de Nerías. Hijo de Macías. Delante de Anamel. Hijo de mi tío. Y delante de los testigos. Que habían suscrito. La carta de venta. Delante de todos los judíos. Que estaban en el patio. De la cárcel. Y di orden a Baruc. Delante de ellos. Diciendo. Así ha dicho Jehová. De los ejércitos. Dios de Israel. Toma las cartas. De esta carta. De venta sellada. Y esta carta abierta. Y ponlas. En una vasija de barro. Para que. Se conserven. Por muchos días. Porque así ha dicho Jehová. De los ejércitos. Dios de Israel. Aún. Se comprarán. Casas. Heredades. Y viñas. En esta tierra. Escuchen. Para que entiendan. En el contexto. Nabucodonosor. Había invadido. Ya dos veces. Y se había llevado. Cautivos. A muchos. Y la tierra. Estaba desierta. Porque todos. Estaban yendo. A la cautividad. Entonces Dios ordena. Al profeta. Que compre una heredad. En Anatote. Benjamín. En su tierra. Porque él era. Él la podía comprar. Según la ley. Por 17 ciclos. De plata. O monedas de plata. Y el profeta entra. En un conflicto. Y dice. ¿Cómo es posible? Que Dios me mande a comprar una propiedad. Cuando aquí la tierra no vale nada. Todo está vacío. Aquí nos están llevando a todos. Y cuando nos llevan. Todo el mundo tiene que abandonar sus propiedades. Eso es como comprar tierra en el mar. ¿Para qué? Pero Dios le quiere. Le quiere enseñar algo. Y como los profetas. Viven. Por experiencia. Las cosas que anuncian. Pues Dios. Dios le estaba diciendo al profeta. Tú eres. El mensajero. Tú estás anunciando. Que aunque yo voy a llevar. A Judá. A la cautividad. Por 70 años. Después. Yo los voy a traer de allá. Así que como tú eres el mensajero. Tú tienes que creerlo. Aquí nadie cree. Es absurdo. Que se estén comprando propiedades. En un lugar. Donde. Todo el mundo. Tiene que dejar sus propiedades. Y la tierra queda desierta. Sin moradores. Porque todos están siendo. Transportados. Y llevados a cautividad. No tiene sentido. Pero el profeta. Dios quiere. Que el profeta. Anuncie. Con esta experiencia. De comprar esta propiedad. Que se iban a vender. Y a comprar propiedades. Después de terminados. Los 70 años. Y él lo está creyendo. Con esa experiencia. Lo está anunciando. Y lo está creyendo. Muy bien. ¿Dónde estoy? En el 15. Muy bien. Porque así. Porque así ha dicho. Que va de los ejércitos. Dios de Israel. Aún se comprarán. Casas. Heredades. Y viñas. En esta tierra. Aún. ¿Por qué dice así? Porque nadie se le ocurre. Comprar una propiedad. Donde todos. Todos tienen que abandonar. Sus tierras. Y todo está desierto. ¿Para qué comprar? Y después que di la carta. De venta a Baruc. Hijo de Nerías. Oré a Jehová diciendo. Oh Señor Jehová. He aquí que tú hiciste el cielo. Y la tierra. Con tu gran poder. Y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia. Millares. Y castigas la maldad. De los padres. En sus hijos. Después de ellos. Dios grande. Poderoso. Jehová de los ejércitos. Es su nombre. Grande en consejo. Y magnífico en hechos. Porque tus ojos. Están abiertos. Sobre todos los caminos. De los hijos de los hombres. Para dar a cada uno. Según sus caminos. Y según el fruto. De sus obras. Tú hiciste señales. Y portentos. En la tierra de Egipto. Hasta este día. En Israel. Entre los hombres. Y te has hecho nombre. Como se ve. En el día de hoy. Sacaste a tu pueblo. Israel. De la tierra de Egipto. Con señales. Y portentos. Con mano fuerte. Y brazo extendido. Y con terror grande. Y le diste esta tierra. De la cual juraste. A sus padres. Que se la darías. La tierra que fluye. Leche y miel. Y entraron. Y la distribuyeron. Pero no oyeron tu voz. Ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron. De lo que les mandaste hacer. Por tanto. Has hecho venir sobre ellos. Todo este mal. Y ahí sigue hablando. Entonces. Más adelante. Viene la respuesta de Dios. Al profeta. Que sigue hablando. Que sigue. Hablando a Dios. De la experiencia de Israel. Y su infidelidad. Versículo 36. Para cortar la lectura. Y con todo. Ahora dice Jehová. Ahora habla Dios. Y con todo. Ahora dice Jehová. Dios de Israel. A esta ciudad. De la cual decís vosotros. Entregada será. En manos del rey de Babilonia. A espada. A hambre. Y a pestilencia. He aquí que yo. Los reuniré. De todas las tierras. A las cuales los eché. Con mi furor. Y con mi enojo. E indignación grande. Y los haré. Volver a este lugar. Y los haré. Habitar. Seguramente. Y me serán. Por pueblo. Y yo seré. A ellos. Por Dios. Dios le está diciendo. A mí. El 37. Y aquí que yo. Los reuniré. De todas las tierras. A las cuales. Los eché. En mi furor. Y con mi enojo. E indignación. Grande. Y los haré. Volver. A este lugar. Escúchenme. Ahora. Ahí. Otra vez. El número 17. Con nota. Entrada. Y salida. Esta vez. Con las 17 monedas. Dios le hace. Al profeta. Creer. En el mensaje. De que yo. Que los voy a enviar. Y de aquí. Van a salir. Y al salir. Van a dejar. Esto de cierre. Pero tú. Comprando la propiedad. Por 17 monedas. Tú estás anunciando. Que ellos volverán. Amén. 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 José. Entró. A los 17. Jacob. Salió. Después de 17. Ahora. Dios dice. Van a salir. Hacia Babilonia. Hacia Babilonia. Jeremías. Compra la propiedad. Para anunciar. Que volverán. Y volverán. Los redimidos. De Jehová. Amén. Amén. Entonces. Aquí. Una vez más. El 17. Está relacionado. Con salida. Y entrada. Pero. Aquí es un mensaje fuerte. Porque es un mensaje de fe. De seguridad. Van a regresar. Atrévete. A comprar la propiedad. Por 70 años. No va a valer nada. Pero después. Va a tener valor. Va a recuperar su valor. Con la venida de mi pueblo. Otra vez. Y viene la restauración. Voy a recoger los escombros. Y mi pueblo regresará. De nuevo. Amén. Y aquí. El 17. Las 17 monedas. Están confirmando. Anunciando. Y creyendo. Porque el proyecto. Está creyendo. A través. De esas 17 monedas. Pagó un precio. Para creer. El precio de la fe. Amén. Eso nos llena de esperanza. De que no importa. Que Dios nos saque. Él nos traerá. Él nos traerá. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Pero esa es apenas la introducción. Ahora vamos a ver algo. Lo vamos a ver con más claridad. Vengan conmigo de nuevo al Génesis. Capítulo 7 del Génesis. Muy bien. Dice versículo 1. Para que entendamos. Dijo luego Jehová a Noé. Entra tú. Día conmigo. Entra tú. Entra tú. Y toda tu casa en el arco. Porque a ti he visto justo delante de mí. En esta generación. De todo animal limpio. Tomará siete parejas. Macho. Y su hembra. Más de los animales que no son limpios. Una pareja. El macho y su hembra. También de las aves de los cielos. Siete parejas. Macho y hembra. Para conservar viva la especie. Sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días. Yo haré llover sobre la tierra. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Y reeré. De sobre la faz de la tierra. Todo ser viviente. Que hice. E hizo Noé. Conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé. De seiscientos años. Cuando el diluvio de las aguas. Vino sobre la tierra. Por causa de las aguas. Del diluvio. Entró Noé al arca. Y con él sus hijos. Su mujer. Y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios. Y de los animales que no eran limpios. Y de las aguas. Y de todo lo que se arrasa sobre la tierra. De dos en dos. Entraron con Noé. En el arca. Macho y hembra. Como mandó Dios a Noé. Y sucedió. Que al séptimo día. Las aguas del diluvio. Vinieron sobre la tierra. ¿Cuándo? Al séptimo día. Van a ver algo aquí. Muy importante. Pero no lo voy a decir todavía. Fíjense. Dios. 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 Siete días de gracia. Dice el once. El año seiscientos. De la vida de Noé. En el mes segundo. A los diecisiete días del mes. Oigan el énfasis. Aquel mismo día. Aquel día. Fueron rotas. Todas las fuentes del grande abismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El día diecisiete. Ese mismo día. Y las cataratas de los cielos. Fueron abiertas. Y hubo lluvias sobre la tierra. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Oigan. Oigan. Oigan otra vez. El énfasis. En este mismo día. O sea el diecisiete. Del mes segundo. Del año seiscientos. De la vida de Noé. Entraron Noé. Sem. Cam. Y Jafet. Hijos de Noé. La mujer de Noé. Y las tres mujeres de sus hijos. Con él en el arca. Ellos y todos los animales. Silvestres según sus especies. Y todos los animales. Domesticados. Según sus especies. Y todo reptil. Que se arrasa sobre la tierra. Según su especie. Toda ave. Según su especie. Y todo pájaro. De toda especie. Vinieron pues. Con Noé. Al arca. De dos en dos. De toda carne. En que había espíritu de vida. Y los que vinieron. Macho y hembra. De toda carne. Vinieron. Como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Graben la lectura. Para no leerlo otra vez. Porque voy a aplicar. Y fue el diluvio. Cuarenta días. Sobre la tierra. Y las aguas crecieron. Y alzaron el arca. Y le elevó. Sobre la tierra. Y subieron las aguas. Y crecieron. En gran manera. Sobre la tierra. Y flotaba el arca. Sobre la superficie. De las aguas. Y las aguas subieron. Dice. Y las aguas subieron. Mucho sobre la tierra. Y todos los montes. Altos que había. Debajo de todos los cielos. Fueron cubiertos. Quince codos. Más altos. Subieron las aguas. Después que fueron. Cubiertos los montes. Y murió toda carne. Que se mueve. Sobre la tierra. Así de aves. Como de ganado. Y de bestias. Y todo reptil. Que se arrastra. Sobre la tierra. Y todo hombre. Todo lo que. Tenía aliento. De espíritu. De vida. En sus narices. Todo lo que había. En la tierra. Murió. Escuchen. Así fue destruido. Todo ser. Que vivía. Sobre la fase. De la tierra. Desde el hombre. Hasta la bestia. Los reptiles. Las aves. Del cielo. Y fueron raídos. De la tierra. Y quedó solamente. Noé. Y los que con él. Estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas. Sobre la tierra. Ciento. Cincuenta. Días. Noé. Dice ahí. Que el mismo día. Entró en el arca. Miren. Tres cosas. Dice aquí. La voy a. Yo se la puse aquí. Para anotar. Dice aquí. El diluvio. El diluvio. El diluvio comenzó. En el año 600. De la vida de Noé. Me paro aquí. Para hacer algo. El 6. El número de hombre. Y Dios quería. Castigar. Eliminar. Raer de la tierra. A los hombres. Si ustedes se dan cuenta. Aplicando a los mensajes. Que estamos predicando. Del linaje. Van a notar. Que son los justos. Los que determinan. El tiempo de Dios. Si notan ustedes. Nunca. Habla de las edades. De los años. De Caín. Y su descendencia. Pero si habla. De los años. De sed. De los años. De las diez generaciones. Y Noé. La edad de Noé. Es la que marca. O sea. El calendario de Dios. En estos días. Era las vidas. De sus justos. Gloria a Dios. Que yo dije. El calendario de Dios. En estos días. Es la vida. De los justos. Y todavía. Es lo mismo. Dios. De una sola manera. De contar. Y es. Por los años. De sus hijos. Hoy. La historia. Ha sido dividida. Antes de Cristo. Y después de Cristo. Dele un aplauso. Amén. Aún los judíos. Que tienen otro calendario. Cuando tienen que hablar. De un acontecimiento histórico. Con alguien de occidente. Tienen que decir. Antes de Cristo. Y después de Cristo. Antes de Noé. Y después de Noé. Antes de Radamés. Y después de Radamés. Porque. En última. En último análisis. Para Dios. Solo. Viven. Solo. Importan. Aquellos. Que tienen el propósito. Esto es muy profundo. Han pasado. Pasaron. Diez generaciones. Hasta Noé. Y en el año. Seiscientos. De Noé. Calendario. De Noé. Esa era la referencia. Dice aquí. En el segundo mes. A los diecisiete días del mes. Lo leímos ahí. Vamos a leer otra vez. Para que entendamos. Muy bien. Versículo once. En el año seiscientos. De la vida de Noé. En el mes segundo. A los diecisiete días del mes. Aquel día. Fueron todos. Dice. Trota. Todas las fuentes. Desde. Del grande abismo. Y las cataratas de los cielos. Fueron abiertas. Oigan bien. Atención. Miren. Se lo voy a resumir. De esta manera. Si ustedes. Estaban atentos. A la lectura. Para no volver a leer. Sucedió de esta manera. Cuando se cumplió. El tiempo del diluvio. El año seiscientos. En Noé. El segundo. El segundo mes. Era. El calendario judío. Es un calendario lunar. O sea. Los días eran de veintinuevo. Treinta días. Por aquí. Van a ver que son treinta días. Cada mes. En el. En el año seiscientos. De. De Noé. Tenían seiscientos años. El segundo. Mes. Están conmigo. Dice. A los diecisiete días. Del mes. Las cataratas del cielo. Fueron abiertas. Y ahí se desató el diluvio. Pero dice. Que hubo. Que pasó. Después de siete días. Dos veces. Dice. Después de siete días. Eso quiere decir. Escuchen. Que cuando Noé. Terminó de predicar. Tenía seiscientos años. En el. En el. Exactamente. En el mes. Segundo. Dios. Dijo a Noé. Abre la puerta del arco. Y abrió la puerta del arco. Pero Noé no entró. La puerta estaba ya. Y ahí. Pasaron siete días. Dios le dio siete días. A la humanidad. Para que entrara. Y como al cabo de los. Siete días. Nadie entró. Entonces. Dios. Le dijo a Noé. Entra tú. Y dice más adelante. Que Noé. Entró con su familia. Y los animales. Entraron. Pero cuando entraron. El día diecisiete. Y ese mismo día. Dice. Se desató el diluvio. Atención. Si el diecisiete. Fue que entraron. Y el diecisiete. Comenzó el diluvio. Y pasaron siete días. De gracia. Cuando comenzó. La gracia. A ver. Cuando comenzó. La gracia. Comenzó. El día diez. Atención. Comenzó. El día diez. Del año segundo. Dios dio siete días. El diecisiete. Y tres veces. Dice. El mismo día. Vamos a leer otra vez. Muy bien. Miren otra. Miren lo que dice. El once. Y al año. Muy bien. Dice aquí. Y el año. Dieciscientos. De la vida de Noé. En el mes segundo. A los diecisiete días. Del mes. Aquel día. Fueron rotas. Todas las fuentes. Del grande abismo. Y las cataratas. De los cielos. Fueron abiertos. Y hubo lluvia. Sobre la tierra. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Escuchen ahora. En este mismo día. Entraron Noé. Y Sem. ¿Cuándo? Ese mismo día. Entraron. Quiere decir. Que en el día diez. Dios ha siete días más. El diecisiete. Le dice a Noé. Entra. Se cierra la puerta. Y ese mismo día. Abren las cataratas. De los cielos. Y los abismos. Y comienza a llover. Cuarenta días. Sin cesar. ¿Están conmigo? Entonces. Número uno. En el día diecisiete. Fueron rotas. Todas las fuentes. Del abismo. Y las cataratas. De los cielos. Fueron abiertas. Y hubo lluvia. Sobre la tierra. Por cuarenta días. ¿Cuándo? El día diecisiete. El día. Ese mismo día. Dice el versículo diecisiete. Entraron. Noé. Sem. Y Cam. Y Yafé. Diecisiete. Lean conmigo. Y fue el diluvio. Cuarenta días. Y sobre la tierra. Y las aguas crecieron. Y alzaron el arca. Y la elevó. Sobre la tierra. Pero leímos ahí que Noé. Yo dije el diecisiete. Pero fue el versículo. ¿Cuándo? El doce. El trece. Dice que Noé. Entró. El mismo día. El diecisiete. Dice el versículo dieciséis. Leamos el dieciséis. Dice el dieciséis. Y los que vinieron. Macho y hembra. Y toda carne. Vinieron. Como le habían mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Te lo voy a decir así. Todo lo que aconteció. En el año. En el. En el día diecisiete. En el día diecisiete. Dios ordenó. A Noé. Que entrara. Entró Noé. El día diecisiete. Dios cierra la puerta. El día diecisiete. Ese mismo día. Dios. Desata el diluvio. Y abre las cataratas. De los cielos. Y de los abismos. Y comenzó a llover. Sin cesar. ¿Cuándo? El día diecisiete. Yo quiero que ustedes vean. El énfasis. Que dice. Ese mismo día. Dígalo conmigo. Varias veces. Eso no es una casualidad. Que dice. Ese mismo día. Dígalo otra vez. Ese mismo día. Dígalo otra vez. Ese mismo. Y no lo dice una vez. Cuando la Biblia dice una cosa. Más de una vez. Como el sueño del faraón. Que José. Le dijo al faraón. Los sueños. Aunque son distintos. Tienen el mismo significado. Y si Dios. Te lo dijo dos veces. El caso requiere. Atención y premura. Cuando Dios. Dice una cosa. Hay que ponerle atención. Una vez habló Jehová. Y dos veces. He oído esto. Que en Dios. Está el poder. Cuando Dios dice una cosa. Dos veces. Atención. Y dos veces. O más. Dice. Ese mismo día. Ese mismo día. Muy bien. Atención. Estamos enseñando. Que el 7. Está relacionado. Con entrar y salir. José. Entró. A los 17. Jacob. Salió. A los 17 años. Jeremías. Jeremías. Compra la propiedad. Por 17 monedas. Para anunciar. Que Israel salió. Pero que va a regresar. Y ahora. En el día 17. Dios le dice a Noé. Entra Noé. ¿Por qué no lo mandó? El día 10. Dios. Siete días. Siete días. Entra ahora. Y el 17. Mándano a entrar. Y entró Noé. Y Dios ordenó a Noé. Que entre. Y todos los animales. Ese mismo día. Y ese mismo día. Abrió los cielos. O sea. Vino el juicio. Entró a la tierra. El juicio. Entró Noé. Al arca. Entró la familia. De Noé. Al arca. En el día 17. Terminó la gracia. Para los hombres. Después de siete días. De gracia. Gracia perfecta. No. La aprovecharon. No creyeron. Ese mismo día. Entró Noé. Ese mismo día. El 17. Y ese mismo día. Descendió Dios. Vino Dios. Del cielo. Con sus. Con sus juicios. El mismo día. El mismo día. Muy bien. ¿Están listos ahora? Muy bien. Ahora vengan con el 8. 8.1 Lean el último versículo. Del 7. El 24. Y prevalecieron las aguas. Sobre la tierra. 150 días. ¿Cuántos meses son? Cinco meses. Porque el calendario judío. Tiene 30 días. Cinco meses. Ok. Mirenlo. Cómo se ve más claro. Más adelante. 8.1 Y se acordó Dios. De Noé. Y de todos los animales. Y de todas las bestias. Que estaban sobre. Dice. Con él. En el arca. E hizo pasar Dios. Un viento. Sobre la tierra. Y dice. Y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las aguas. Del abismo. Digo perdón. Y se cerraron las fuentes. Del abismo. Y las cataratas. De los cielos. Y la lluvia. De los cielos. Fueron. Como. De los cielos. Fue detenida. Leó otra vez. El 2. Y se cerraron las fuentes. Del abismo. Y las cataratas. De los cielos. Y la lluvia. De los cielos. Fue detenida. Y las aguas. Decrecían. Gradualmente. De sobre la tierra. Y se retiraron. Las aguas. Al cabo. De 150 días. Y reposó. El arca. En el mes. Séptimo. A los 17 días. Del mes. Sobre el monte. De Ararada. Amén. Entonces. Escuchen ahora. Para que entiendan. Un poquito. Dice el 5. Y las aguas. Fueron. Decreciendo. Hasta el mes. Décimo. Y en el décimo. Al primero del mes. Se descubrieron. Las cimas. De los montes. Atención acá. Dice el 4. Y reposó. El arca. En el mes. Séptimo. A los 17 del mes. Atención acá. En el mes segundo. Ya sabemos que el año 619. En el mes segundo. El 17 del mes. Entraron. 150 días. Son 5 meses. Quiere decir. Aquí dice aquí. El 4. Reposó. En el séptimo. Mes. A los 17 del mes. Quiere decir. Quiere decir. Quiere decir. Que pasaron. Cinco meses. Y en el mes séptimo. A los 17 del mes. Reposó. El arca. Sobre el monte Ararat. ¿Cuándo? El 17 otra vez. Cinco meses. Duró. Duraron las aguas. Llovió. Los 40 días. Réstenselo. A los 150 días. Porque eran parte. Duró. Un mes y 10 días. Lloviendo sin cesar. Después cesó. Pero la tierra estaba ahí. Estaba. Anegada. Llena de aguas. El día 17. Del mes séptimo. El arca. Reposó. En el monte Ararat. Ahora yo vengo a aplicar la palabra. Voy a aplicar lo que he enseñado. El 17 está relacionado con entrar y salir. José entró a Egipto a los 17 años. Jacob salió muerto después de permanecer allí 17 años. Ya apliqué lo de Israel, lo de la cautividad. Israel salió, duró 70 años allá. Pero Dios anuncia a través de la compra de esa propiedad en Anatot. Por 17 monedas de plata. De que el pueblo iba a ir, pero iba a regresar. Muy bien. Noé y su familia y los animales entraron al arca el día 17 del mes segundo. Dios cerró la puerta ese mismo día. Las cataratas del cielo y de los abismos se abrieron ese mismo día. El arca, escuchen, que había estado siendo sacudida y azotada por los vientos huracanados y por la fuerza de las aguas, al fin encontró reposo el día 17 del mismo mes séptimo. Hubo reposo, diga reposo, satisfacción y plenitud, que es lo que significa el 7. Escuchen esto. En el mes séptimo, a los 17 del mes, voy a explicar lo que significa en la Biblia para que entendamos el mensaje las aguas. Ustedes saben que Dios usó en este caso las aguas como señal de juicios para destruir a la humanidad. Así que estácito, está sobreentendido que las aguas representan el juicio de Dios, la indignación de Dios. Pero hay otras porciones de la Biblia que lo dicen por ejemplo en Apocalipsis 17.15 dice y me dijo también las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí las aguas están representadas por pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Isaías 43.2 dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, pero del agua dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por los ríos no te anegarás. Salmo 69.1 al 3 dice Sálvame oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Están conmigo? Estoy hundido en sieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Aquí está la figura del profeta peleando con las aguas tratando de no ahogarse. Aquí las aguas representan los conflictos, los problemas, las adversidades, los enemigos, los adversarios. porque los pueblos, naciones y todos representan los enemigos de Dios que Dios los usa para disciplinar a su pueblo, para aprobar a su pueblo como dice Daniel Apocalipsis que Dios dio autoridad a los malos por un tiempo para que ejerceran autoridad sobre los justos y ellos representan aguas, adversidades. Salmo 18.4 Me rodearon las ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Torrentes son las aguas, pero él habla de las perversidades, de las ligaduras, de los enemigos, de lo que él estaba viviendo y la metáfora que usa son las aguas para hablar de las perversidades y la oposición de los adversarios. Por último, un último texto porque no es necesario abundar tanto. En el Salmo 124, 1 al 5, dice A no haber estado Jehová con nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Dice el versículo 4, entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma, hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Leí esos textos solamente para decir, mis hermanos, que las aguas que en el diluvio representaban los juicios de Dios. Atención acá, aquí en toda la Biblia las aguas representan luchas, conflictos, adversidades. y los que están en conflictos peleando por no ahogarse, por no ser llevados por los torrentes en las inundaciones y la fuerza del viento y las aguas. Escuchen ahora la explicación. en el diluvio aunque las aguas eran un castigo para los malos y el arca era el lugar de refugio para Dios proteger a su pueblo y preservar a su pueblo que en este caso eran ocho personas. Escuchen, Noé y su familia los animales no perecieron, no estaban afuera afuera hubo muerte las aguas destruyeron mataron a todo ser viviente dice la Biblia ellos fueron guardados porque en el arca estaba Dios y porque el arca la manera que fue construida evitaba que el agua filtrara y entrara pero hay una cosa de la cual no se libró Noé su familia dentro del arca y era de los embates de la fuerza de las aguas y dice versículo 18 atención versículo 18 están conmigo el 7 18 y subieron las aguas y crecieron estoy viendo en Génesis en Génesis en Génesis 7 18 y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas ¿qué pasó con el arca? flotaba quiere decir que el arca era movida de aquí de aquí para allá y de allá para acá era sacudida por los vientos muy bien a ver voy a aplicar esto muy bien esa palabra que se traduce ahí esa palabra que dice ahí que flotaba es la palabra hebrea yakak o hakak esa palabra viene de otra otra raíz que es muy afín en la palabra yalak esa palabra significa andar escuchen esta palabra flotar es andar alejar pasar pasear recorrer seguir venir viajar volver y eso es lo que hacía el arca el arca iba venía se alejaba flotaba pasaba paseaba recorría seguía venía viajaba y volvía eso lo significa la palabra han estado ustedes en un avión cuando hay turbulencia que imagínense 40 días lloviendo los vientos huracanados golpeando la embarcación y esa y el arca por los montes y brum y brum y chocaba con un monte brum y chocaba con el otro brum y venía por acá brum y vendía un tronco de un árbol brum y era para acá y eso era los vaivenes corre para acá venga para allá cuánto cuesta salvarse y eso pasará en el año 17 la iglesia la iglesia será sacudida pero la iglesia va a estar adentro porque el problema está afuera porque el problema está afuera pero en el 17 la iglesia entró en el 17 la iglesia reposó la iglesia está en el mundo está en el arca está protegida está guardada adentro pero afuera sentimos los embates la furia del viento de los azotes la fuerza de los torrentes que nos golpean y se sacude el arca se estremece el arca escuchen en el 8.4 miren lo que dice leemos del 1 al 4 y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas que mandó Dios apúntalo ahí mandó un viento y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecieron gradualmente sobre la tierra y se retiraron se retiraron se retiraron las aguas al cabo de 150 días escuchen y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat Ararat es el monte de Armenia es un monte santo de hecho si usted busca en algunas fuentes la palabra Ararat pone en monte santo porque se considera ese monte santo en Armenia monte santo pero yo lo voy a llamar así monte santo porque ahí reposó posó cesó la travesía y el arca por fin respiró imagínense imagínense ustedes imagínense en un avión 150 días de turbulencia si un ratito uno está temblando y baja y sube y golpea el viento terrible así está la iglesia en el mundo hermanos escuchen pero dice que al final de los 150 días el Señor Dios mandó un viento y dice la palabra ahí usa varias palabras escuchen dice el uno que mandó el viento sobre la tierra y dice digan amigo desminuyeron las aguas al desminuir las aguas hubo menos menos azotes sobre el arca menos empates y miren lo que hizo el viento y se cerraron las puertas digo las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos que dice fue detenida por el viento y las aguas decrecieron gradualmente sobre la tierra y dice que y se retiraron las aguas por el viento que el Señor envió entonces el arca reposó la palabra hebrea reposar que usa aquí para referirse a lo que sucedió con el arca es la palabra hebrea noak que viene de una raíz que significa descansar oigan bien descansar establecerse morar quedarse posar quietud o quieto reposado cesar colocar detener así que usen cualquiera de esos verbos ahí el agua después de 150 días de embates y golpes y sacudimientos al final el día 17 la prueba comenzó en el año en el día 17 y terminó en el día 17 la iglesia entró en la turbulencia en el 17 y salió en el 17 porque 17 es entrar y salir en el 17 entraremos en la tormenta y seremos sacudidos y estremecidos y golpeados y sacudidos pero este año también habrá reposo cesarán Dios enviará el viento del espíritu y la iglesia va a ser establecida miren va a haber establecimiento reposo la iglesia va a ser colocada sobre el monte santo mira este es un año donde la iglesia va a ser establecida se va a sentar se va a afincar se va a fijar va a tener estabilidad se va a consolidar se va a afirmar va a ser un año de asentamiento de instalación muy bien de afianzamiento de establecimiento y consolidación porque el viento de Jehová logrará esa obra de misericordia amén 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 yo lo escribí de esta manera quizás sea una repetición pero esta fue la manera que Dios me lo hizo escribir el arca que estaba siendo sacudida y azotada por los vientos huracanados y por la fuerza de las aguas al fin encontró reposo el día 17 del mes séptimo este año vamos a suspirar y a respirar y vamos a decir por fin encontramos asentamiento amén y aplique eso a lo espiritual a lo material a lo familiar a todas las áreas porque se va se va a cumplir así en aquellas áreas donde usted está siendo sacudido sacudido este año Dios va lo va lo va a establecer sobre el monte y va a cesar porque el viento de Jehová traerá la quietud la tranquilidad porque Dios va a disminuir las aguas va a detener las aguas lo hará dice gradualmente como lo hará gradualmente estoy profetizando lo hará gradualmente usted ha dicho por mucho tiempo señor cuando terminará esto y Dios dice tranquilo que muy pronto tu arca va a ser establecida va a encontrar asentamiento amén aplícalo no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor amén amén Dios está profetizando por medio de la palabra y te está diciendo que este va a ser un año de asentamiento de asentamiento en muchas áreas en muchos lugares en muchos ministerios en muchos hogares en muchas vidas que han estado siendo sacudidas abatidas estremecidas movidas el Dios del cielo dice voy a enviar ayuda desde lo alto voy a enviar mi espíritu y voy a hacer que mi arca a la iglesia sea establecida en cuenta reposo asentamiento sea fijada me gusta la palabra asentamiento porque asentar significa poner una cosa de modo que permanezca fija gloria a Dios la ya será asentada esa es la palabra por eso el 17 este año yo lo voy a llamar el año del entrar y de salir y el año del asentamiento amén amén gloria a Dios porque muchos van a entrar a la tormenta y otros van a salir de la tormenta muchos van a entrar a ministerios y otros saldrán de ministerios muchos saldrán del amanecer de la esperanza y otros entrarán al amanecer de la esperanza muchos entrarán a la vida y otros regresarán a la muerte muchos entrarán a cautividad otros saldrán de la cautividad muchos que han entrado a enfermedades saldrán a la salud lo estoy aplicando para que lo entiendan espiritualmente muchos que han entrado a la tormenta encontrarán reposo y quietud tranquilidad y asentamiento porque el viento abrazador el viento de Jehová vendrá con salvación den otro aplauso al Señor amén así lo escribí la iglesia representada por el arca que ha estado siendo azotada y golpeada por los embates de la inmoralidad la oposición los conflictos los rechazos las pruebas y por las violentas olas del humanismo el secularismo la mundanalidad el comercialismo este año el Señor le dará reposo y quietud tranquilidad sosiego y estabilidad a la iglesia de todas esas aguas turbulentas lo voy a leer otra vez porque así me lo dio Dios la iglesia representada por el arca que ha estado siendo azotada y golpeada por los embates de la inmoralidad oposición persecución conflictos rechazos pruebas y por las violentas olas del humanismo secularismo mundanalidad comercialismo este año el Señor anuncia que le dará reposo quietud tranquilidad sosiego y estabilidad profetizo en el nombre del Señor por la revelación de la palabra amén Dios usó un viento fuerte diga su Espíritu Santo para disminuir las aguas y cerrar las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecieron gradualmente al cabo de 150 días escuchen la aplicación el activismo tiene a la iglesia siendo arrastrada de aquí para allá ¿saben lo que es el activismo? el activismo es un medio que ha inventado el ministerio de la iglesia para mantener la iglesia entretenida inclusive el mismo culto lo usan como activismo tienen siete servicios a la semana no hay tiempo para balabar ni planchar ni para tener al esposo ni a nadie pregúntele a un pastor ¿por qué lo hace? activismo hay que mantenerlos ocupados como el faraón haciendo ladrillos indigándole las pajas activismo y ven el calendario está lleno de actividades conferencias para matrimonios actividades de retiro para los jóvenes evangelismo para esto y aquello suena muy espiritual muy bonito pero la iglesia no seguía por activismo la iglesia está sometida a la guianza del espíritu para hacer solo lo que el espíritu dicta todo lo que no sea mandato del espíritu santo es activismo toda toda la actividad de la iglesia que no sea mandamiento del espíritu santo es activismo el activismo tiene a la iglesia siendo arrastrada de aquí para allá y de allá para acá pero el señor este año va a usar el viento del espíritu para establecerla en su propósito y darle reposo y quietud la iglesia saldrá este año del activismo humano para entrar en el propósito divino por medio del espíritu santo anuncia el espíritu santo aplicando la revelación de la escritura termina el activismo estamos muy ocupados muy abrumados pero no solamente el activismo religioso el activismo personal no hay tiempo para Dios por eso vivimos en estrés corrimos para aquí corrimos para allá salimos con la lengua afuera cada mañana le caemos detrás al autobús o al tren con el almuerzo aquí así nos montamos en el autobús así llegamos al trabajo así salimos otra vez en el tren apretujados como gavillas en el tren y a eso se suman todos los problemas que vienen y estamos siendo sacudidos de aquí para allá para acá ocupados en el activismo no hay tiempo para Dios no hay tiempo para la familia no hay tiempo para lo bueno no hay tiempo ni siquiera para reposo para la quietud no se no se les olvide el cuadro del arca 150 días siendo sacudida por los vientos de las aguas que le quede para este año esa imagen que comenzó el 17 del mismo día el mismo día pero terminó también el 17 se entra el 17 y se sale el 17 ojalá que así sea con nosotros que todo lo que comience el 17 o comenzó en otro año termine este año denle un aplauso señor amén por 150 días el arca era dominada por los caprichos de los vientos por 150 días repito el arca era dominada por los caprichos de los vientos y las olas y no tenía no tenía control sobre ella misma por 150 días se movía sin rumbo hasta que el viento de Dios disminuyó las aguas cerró las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y detuvo las aguas y las hizo de crecer y finalmente las retiró como se repite varias veces en el relato del Génesis capítulo 7 ese mismo día 17 así profetiza el Espíritu Santo este mismo año 2017 Dios enviará el viento fuerte del Espíritu y disminuirá las aguas cerrará las fuentes del abismo cerrará las cataratas se tendrá la lluvia y establecerá a la iglesia en su monte santo amén ustedes saben lo que significan los montes en la Biblia monte de Dios el monte es el lugar de la comunión de la relación de la intimidad en el monte es que nos encontramos con el Señor Dios le dijo a Moisés ven sube al monte conmigo cuando saben que Sion es un monte lo verán al final escuchen la iglesia este año dejará de tambalearse de ser sacudida por los embates de la mundanalidad inmoralidad reinantes el viento del Espíritu detendrá todo lo que inestabiliza al arca de Dios o sea la iglesia este año será de establecimiento de morada de quietud de reposo y de posar este año la iglesia dejará sus oscilaciones y vaivenes y encontrará al fin un lugar fijo y ese lugar es el monte de Dios que hermosa figura la iglesia tiene 20 siglos de aquí para allá de allá para acá saben ustedes que este año 17 se van a cumplir 500 años de la reforma del siglo 16 cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis que fue en el 1517 1517 1517 500 años se cumplen 50 años que fue reconquistada Jerusalén por los judíos 50 años 70 años desde que se estableció Israel la tierra santa que la independencia la proclaman en el 48 pues fue en 47 este es un año profético muy importante cuando Lutero comenzó la reforma la iglesia que había entrado en el en la oscuridad en las tinieblas luz la resplandeció y salió de las tinieblas en el siglo 16 hoy hay muchas tinieblas también pero la iglesia va a salir porque eso es lo que anunció 17 entrada y salida escuchen esto voy a hacer dos aplicaciones finales vengan conmigo a Romanos capítulo 8 Romanos 8 cuando lo tengan díganme y concéntrese aquí Romanos capítulo 8 versículo 35 Romanos 8 en este pasaje el apóstol proclama diríamos yo lo llamaría un cántico de victoria describiendo el triunfo de Cristo en las vidas de los creyentes que han muerto con él y han resucitado con él y miren ustedes aquí atención van a ver lo que dice aquí 35 dice quien nos apartará del amor de Cristo van a ver aquí la unión del 7 y el 10 van a ver 7 preguntas y como en forma de 7 respuestas a esas mismas preguntas están conmigo la pregunta es quien nos apartará del amor de Cristo diga conmigo 1 tribulación 2 angustia 3 persecución 4 o hambre 5 o desnudez 6 o peligro 7 o espada y él contesta como está escrito por tu causa somos muertos todo el tiempo o todo el día somos considerados como ovejas de matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy persuadido ahí viene la respuesta a que diga 8 ni la muerte 9 ni la vida 10 ni ángeles 11 ni principados 12 ni potestades 13 ni lo presente 14 ni lo porvenir 15 ni lo alto 16 ni lo profundo 17 ninguna cosa creada denle un aplauso señor aplausos 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 bien al 7 y al 10 las preguntas la primera 7 tribulación 1 angustia 2 persecución 3 hambre 4 peligro 5 o sea desnudez 5 peligro sexto y espada séptimo ahí está el 7 ahora en el otro texto hay 10 10 cosas que ninguna nos pueden apartar del amor de Cristo el 8 llega a ser el 1 para contar 10 el 8 dice ni la muerte es 1 que es el 9 ni la vida 9 pero es el 2 el 10 ni ángeles que es el 3 el 11 ni principados que es el 4 el 12 ni potestades que es el 5 el 13 ni lo presente que es 6 14 ni lo porvenir que es 7 el 15 ni lo alto que es el 8 el 16 ni lo profundo que es 9 y el 17 ni ninguna otra cosa creada que es el 10 podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya amén gloria a Dios miren ustedes aquí hermanos aquí están los vientos me sacude la tribulación me estremece la angustia me mueve la persecución me azota el hambre inestabiliza la desnudez me atemorice el temor o el peligro me embate la espada ahí están los vientos pero la fe proclama y dice no solamente estos que son problemas de este mundo voy a meterme en lo más elevado miren ustedes aquí dimensiones la muerte es una dimensión pero ella no puede conmigo la vida es una dimensión ella no puede conmigo los ángeles representan una orden de autoridad no pueden conmigo igualmente los principados orden de autoridad las potestades orden de autoridad ninguna autoridad puede contra mí después habla de la dimensión de tiempo diga ni lo presente ni lo porvenir o sea ni el presente ni el futuro y después habla del espacio ni lo alto ni lo profundo y después mira al diablo dice y ninguna cosa creada oíste oíste podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro amén gloria a Dios amén escuchen en esa última expresión está el monte donde reposa la iglesia la iglesia se sienta y después es sacudida y poza y se asienta y dice y ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya amén yo hice una lista de cosas que muevan y sacuden a la iglesia pero que esta lista es bíblica aquí están un resumen de las cosas que generalmente nos sacuden nos estremecen nos embaten y este año vamos a entrar en turbulencia anuncia el espíritu de la profecía amárrense los cinturones pero no teman que el piloto que va al frente es Jesucristo el que ve en el timón no es Noé es Jesucristo aleluya amén 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 por último pasen conmigo a hebreos capítulo 12 de hebreos yo voy a pedir que este pasaje yo no sé si lo pueden hacer allá lo pongan en la versión de las Américas porque en la en la valera se queda coja porque no se adapta a lo a lo original yo consulté lo original en la Biblia de las Américas es la Biblia que que traduce este texto enumerando bien yo no sé si pueden poner la Biblia de las Américas si es posible ahí es posible poner ahí la Biblia de las Américas en hebreos capítulo 12 los versos los 18 al 24 se puede vamos a leer pero en la Biblia de las Américas hebreos 12 18 al 24 no hechos hebreos hebreos 12 18 al 24 cámbianlo por favor ahora si muy bien dice porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar está hablando aquí en esta lista es un contraste entre entre el antiguo pacto y el nuevo pacto muy bien y dice porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía dice número uno dice número uno diga conmigo al monte que se podía palpar diga uno y que ardía en el fuego diga dos a la oscuridad tres a las tinieblas cuatro a la tempestad cinco a su dios de la trompeta seis y a la voz del que habla siete siete fenómenos siete señales como quieran decir siete bendiciones porque a pesar de que Dios quería meter el temor al pueblo no dejaban de ser revelación de Dios pero diga siete ahora mira ahora como divide siete y ahora viene diez ahora vamos a hablar del otro monte donde la iglesia se asienta el monte santo vosotros en cambio os habéis acercado diga ocho al monte de Sion que viene siendo uno porque ahora viene dividido en Dios pues no lo voy a confundir diga ocho al monte de Sion nueve a la ciudad del Dios vivo diez a la Jerusalén celestial once a la mirada de ángeles doce a la asamblea general trece e iglesia de los primogénitos o congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos catorce a Dios el juez de todos quince y a los espíritus de los justos hechos perfectos dieciséis y a Jesús el mediador del nuevo pacto diecisiete y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel de un aplauso señor amén ahora yo quiero miren ustedes que son siete señales o fenómenos que sacuden el monte de Oreb pero la iglesia la iglesia la iglesia no está en ese monte siendo sacudida por el terremoto y el sonido de las bocinas y la oscuridad y todas las cosas no nosotros nos vamos a asentar a establecer en el monte santo ese monte voy a leer otra vez vosotros en cambio os habéis acercado diga al monte de Sion póngalo así más vosotros os habéis asentado en el monte de Sion diga en la ciudad del Dios vivo en la Jerusalén celestial en la mirada de ángeles en la asamblea general en la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús el mediador de nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel que habla mejor que la de Abel es ahí en ese monte donde la iglesia recibe reposo quietud y tranquilidad que de la enseñanza el 17 está relacionado con entrar y salir muchas veces la prueba la tormenta está en entrar otras veces está en salir pero no importa cuando y como azote el viento siempre Jehová animará su viento para llevarnos a la quietud a reposo y al asentamiento y eso es lo que el Espíritu de Dios anuncia para este año este año lo podemos llamar el año de la entrada de la salida y del asentamiento donde se van a juntar la perfección de su orden con la perfección espiritual eso es en cuanto a la iglesia en cuanto a esta nación este año y los años que siguen van a ser años turbulentos para esta nación en realidad esta nación vivirá un diluvio los vientos van a ser muy fuertes para esta nación las aguas van a ser muy violentas para esta nación va a haber aguas de división va a haber polarización en esta nación van a haber luchas protestas como en los 60 violencia en las calles el mundo va a ser sacudido porque Dios traerá un espíritu de confusión en el mundo y en esta nación hay muchos que se están engañando y están esperando bonanza bonanza económica porque andan en pos del Dios de esta nación Manmón y va a haber prosperidad económica esta vez no va a ser como el 8 que anunciamos una crisis económica esta vez va a haber economía pero Dios le va a dar los dos sabores al paladar de esta nación le va a hacer prueba la miel de la economía y agrádate en tu Dios y en el sueño americano y prepárate a sufrir las consecuencias de lo que es darle la espalda a Dios te verán las consecuencias de lo que es darle la espalda a Dios no piense solamente en el presidente que ha sido elegido aquí no se trata de un hombre aquí se trata de una nación aquí se trata de décadas de ofensas a Dios una nación que Dios ha favorecido y que ha sido Dios la hecho cabeza de montes en las naciones le ha dado protagonismo honra en las naciones y fue fundada con el cimiento del conocimiento de Dios y del temor de Dios a través de aquellos santos que hacían la diferencia con relación a los que fundaron esta nación que muchos estaban desviados esto lo digo con tristeza no lo digo como el que se goza todo lo contrario le oraré para que no ocurra pero Dios dijo que traerá espíritu de torpeza a esta nación y ya se están mirando solamente los primeros vientos pero lo que viene es muy fuerte yo hablé de la iglesia que es la que está dentro del arca vamos a sentir los embates adentro pero el mal no nos puede alcanzar seremos sacudidos pero como dice el salmo caerán a tu lado mil y diez mil a tu diesta pero a ti no llegará volveremos a la guerra fría volverá la ambición de poder a las naciones naciones que eran amigas se volverán enemigas el mal prevalecerá en todas sus formas se levantará el espíritu de venganza en las naciones viene mucha violencia caos anarquía desorden muchas naciones se van a volver ingobernables literalmente hablando tenemos que hablar mucho pero eso es lo que va a pasar afuera del arca son los vientos de afuera acuérdense que los vientos de afuera matan pero adentro no nos pueden alcanzar recuerden cómo fue el arca hecha impermeable recuerdan el mensaje de la expiación el asfalto ni una sola gota de agua puede entrar al arca así seremos protegidos amados que Dios nos guarde oremos a Dios Padre bendito en el nombre de Jesucristo tu hijo te damos gracias por esta palabra gracias porque tu palabra revela todas las cosas gracias porque nos has hecho una casa espiritual nos ha dado un sacerdocio santo nos ha hecho un reino de sacerdotes y de gente santa gracias porque nos hiciste también una casa profética y a través de las tipologías y los símbolos tú nos has entender tu voluntad tu propósito y aún las cosas que han de acontecer es increíble como habla tu palabra de qué manera habla tu palabra lo hemos visto no solamente esta noche sino por años Señor gracias oh Dios gracias por ese lenguaje que tú has creado para hablarnos somos testigos por años de la manera como tu palabra se ha cumplido entre nosotros en esta nación y en las naciones Jehová Dios Santísimo aquí se ora 24 horas por la iglesia pero en este momento faltando unos 15 minutos para terminar este año levantamos intercesión pedimos perdón por la iglesia en general pedimos perdón por la iglesia la iglesia que ha pecado contra ti la iglesia que también te ha dado la espalda la iglesia que se ha conformado a este siglo la iglesia Dios mío que ha dejado el reino de Dios parece a las fábulas al humanismo a la teología y a tantas otras cosas a la avaricia perdón a los ministros que han dejado el evangelio Dios mío y se han ido padre a buscar sus propios intereses al comercialismo perdona Dios mío ten misericordia Dios es tiempo de recoger a tu pueblo es tiempo de dar mandamiento por el espíritu es tiempo de enviar el viento fuerte del espíritu Dios mío para que detenga esas aguas y la iglesia pueda asentarse y establecerse padre Dios Jesús dijo no te pido por el mundo te pido por estos ya el mundo tuvo su oportunidad como pasó con los antidiluvianos tuvieron sus oportunidades aún después de 120 años de predicación les diste siete días más con la puerta del arca abierta la abriste por siete días open house la casa está abierta entren espero respuesta de 120 días de predicación entren ni uno entró solo aquellos que fueron llamados a entrar Dios mío tú has extendido la gracia por 20 siglos se ha sido predicado el evangelio a las naciones la puerta de la gracia ha estado abierta los hombres están dando la espalda hay una rebelión abierta hay una rebelión Dios mío que no hay manera de describirla hay un odio hacia la verdad hay un plan hay una agenda para neutralizar la predicación hay una rebelión contra lo establecido Dios mío tú has enviado a juicio muchas veces pero esta vez va a ser definitivo así como pasó en los días de Noé Jesús lo dijo como en los días de Noé será la venida del hijo del hombre así será Dios mío así será Dios mío Jesús dijo no te ruego por el mundo te ruego por estos ya no hay más que pedir pasaron los 120 años ya pasó el tiempo la puerta se abrió nadie entró ahora Dios sabe a los que están adentro consuelense los juicios del mundo afectan a la iglesia el estado espiritual del mundo afecta a la iglesia los vientos del juicio destruyó a los antidiluvianos pero el arca tuvo que sufrir los embates el sacudimiento de aquellos juicios y nosotros también estamos expuestos a este mundo a todo lo que sucede a nuestro alrededor es tiempo ya de que encontremos el esposo Dios es tiempo de quietud es tiempo de establecernos es tiempo de que venga el reino de Dios es tiempo Dios mío de hacer el sacrificio que hizo Noé fuera del arca es tiempo de ver al rey es tiempo de que envía tu hijo ojalá sea en el 2017 Dios mío que sea la entrada al reino de Dios si este es el año de la salida y de la entrada nosotros hemos entrado al arca ahora sácanos para meternos a la eternidad Dios en el nombre de Jesús te lo ruego queremos entrar queremos entrar a reposo tú dices que hay un reposo para el pueblo de Dios queremos entrar en ese reposo queremos entrar en esa quietud queremos entrar al monte santo queremos establecernos en el monte Dios mío donde está tu presencia y tu gloria llévanos a ese estado espiritual que ya lo del mundo no nos afecte que los vientos de afuera lo externo no tengan ninguna influencia sobre nosotros no nos cause ningún mal basta la iglesia tiene dos mil años siendo sacudidas sacudidas y perdón sacudida y sufriendo todo lo que vive el mundo aún los juicios que tú envías sobre el mundo la iglesia lo tiene que sufrir indirectamente y es por eso que nosotros oramos en este día Dios mío prepáranos para este año para hacer frente a todo lo que venga levántanos Dios que no durmamos en el nombre de Jesús que no durmamos Señor gradualmente ve deteniendo esas aguas gradualmente Jehová métenos en la eternidad levanta la iglesia Dios mío es tiempo de que la iglesia encuentre ese reposo ese asentamiento la iglesia no puede seguir en esos vaivenes la iglesia tiene que estar firme sobre los pies sobre la roca por amor a tu nombre Dios por amor a tu nombre Dios yo bendigo Dios mío tu iglesia en toda nación y tribu y lengua y pueblo bendigo a los niños bendigo a los jóvenes bendigo Señor a todo creyente bendigo a cada ministro en toda nación y tribu y lengua y pueblo bendigo tu propósito en la tierra anuncio con la boca lo que tu palabra anuncia el que ha de venir vendrá y no tardará viene el tiempo de Dios viene el tiempo tuyo vienen vienen los cairos tuyos Señor en el nombre de Jesús que este es el tiempo que este es el tiempo prepáranos sácanos del letargo de la indiferencia de la apatía del conformismo de las costumbres religiosas avívanos Señor reforma levanta sacude estremece despierta imparte capacita en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios mis hermanos no solamente en este momento en estos días ha estado insistiendo en mi mente y me dijo que lo proclamara a mí se me había olvidado en el mensaje pero Dios anuncia este año una renovación viene una renovación viene una renovación viene una renovación viene renovación por el Espíritu Santo este va a ser un año de renovación mis hermanos viene renovación no solamente lo anuncia hoy estos días el Espíritu insiste y me dijo y me dijo que era momento que tu diablo el mensaje anuncia anuncia proféticamente renovación no lo tenía en el estudio en el contexto se me había olvidado por el Espíritu no viene renovación en el Espíritu Santo viene un despertamiento Dios nos va a volver al hambre a la sed a la ansiedad por Dios a la búsqueda vamos a sentir desencanto por lo natural desencanto por lo material Dios va a producir oye lo bien en ti en mi en nosotros va a producir circunstancias que vamos a llegar a un estado que nada nos va a importar como el que está deprimido pero no una depresión clínica no sino una depresión de un desaliento un desánimo de lo que es lo mundanal Dios te va a llevar a experiencias donde tú vas tú vas a aborrecer los placeres de la tierra los entretenimientos esas cosas que te producían felicidad dicha entretenimiento lo vas a aborrecer el sueño el sueño americano va a ser insípido para ti tener una casa tener un coche tener cualquier cosa no porque eso sea malo sino porque Dios quiere tu atención Dios quiere Dios quiere llamarte a Él Dios quiere asentarte en el monte Dios quiere que tú no seas arrastrado por el materialismo ni por nada de este mundo Él te ha permitido buscar y no que sea malo buscar y progresar y soñar no que sea malo sino que eso ha ocupado el tiempo de Dios el tiempo de Dios Dios va a estorbar tus estudios Dios va a estorbar tus planes tus metas Dios se va a meter y te va a decir yo soy el imprescindible tú eres mío yo te redimí te puse nombre mía eres tú mío eres tú te celo tú me perteneces pagué demasiado caro para comprarte y redimirte no te voy a exponer más tú no eres de este mundo tú perteneces a la eternidad ay yo veo la intervención de Dios el esposo saldrá a buscar a la amada el esposo saldrá celoso a buscar a la amada y la encontrará y la encontrará y la va a volver a cortejar va a volver a enamorarla la va a volver a atraer a él viene ese tiempo para ti iglesia viene ese ese tiempo Dios tocará trompeta Dios va a despertar el espíritu el espíritu a la devoción a la entrega a lo espiritual va a despertar la adoración va a despertar la intercesión va a despertar el servicio va a despertar la proclamación del evangelio va a despertar el compañerismo cristiano va a despertar va a despertar el celo por él aleluya eso anuncia el espíritu de Dios el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia es tiempo ya levántate iglesia vuelve el espíritu y dice no oro por el mundo ya basta no ores por el mundo ora por la iglesia el mundo menospreció la puerta abierta de la gracia ora por los que están adentro ora porque por aquellos que se salieron del arca pero que pertenecen al arca para que entren los que se han ido que vuelvan porque es tiempo de entrar y de salir es tiempo de entrar y de salir es tiempo de entrar y de salir los que fueron a cautividad vendrán de nuevo a establecerse en la tierra de Dios los que han dejado la fe vendrán tus hijos que se extraviaron vendrán se sorprenderán Dios tratará con ellos experiencias duras difíciles angustiosas vivirán Dios hará que lo necesiten y lo buscarán y lo encontrarán ay santo bendito es el nombre del Señor bendito es el nombre del Señor oh prepáranos para tu encuentro Jesús prepáranos para tu encuentro Jesús es tiempo ya es tiempo ya es tiempo ya en el nombre de Jesús que sea este ya el último año el año el año donde salgamos del arca pero para estar contigo Señor para vivir para ti gracias por oír nuestra oración danos un año realizado en tu propósito Dios guárdanos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos presérvanos para tu reino en el nombre de Jesús aleluya amén denle un aplauso al Señor amén aleluya el año del asentamiento del establecimiento del regreso de la avenida amén amén vengan los músicos cantemos al Señor nuestro Dios aleluya diga conmigo aleluya amén 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 vamos a levantarnos y vamos a cantar estos son los días hermanos los días de Elías de Ezequiel de la avenida del Señor aleluya amén creen a la palabra del otro aplauso al Señor entonces aleluya amén 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 gloria a Dios se cumplirá cada palabra que salió de la boca del Señor aleluya denle aplauso otra vez amén grave lo que Dios profetizó en esta última oración porque 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 aciones